Argentina y Brasil se van a cruzar ahora en noviembre, el 16 de noviembre, en un partido por eliminatorias. Hace de local Argentina. Hasta ahí vamos bien, ¿no? En Argentina, hace unos días la ministra de salud, Carla Bisotti, sacó un comunicado en el que expresaba que, bueno, a partir de esa fecha, 16 de noviembre, se habilita el aforo completo en todos los estadios de fútbol del país, de Argentina. Esto, ¿por qué? En primera instancia porque Argentina recibe ese día a Brasil, la jugada era que, bueno, lo reciba al estadio completo, a los amigos de la canariña. Tampoco que es mucho, es bastante corto de espectadores. 25.000 personas, el 100%. Salí de plano, vuelvo al plano. Qué sé yo, me parece bueno, 25.000, estaba bueno, nada, un poco de color, y de paso ya queda para el fútbol argentino, ¿no? Para, bueno, los estadios de Boca, de River, de San Lorenzo, estudiantes, todos, todos van a tener el aforo del 100%. Pero marcaron precedentes, sí. Pero hay un problema y es que desde la FIFA, por eso decíamos Suiza, desde la FIFA sancionaron a la Asociación de Fútbol Argentino con una multa por cantos racistas y xenófobos ante Uruguay, ¿sí? En el partido que se jugó en el estadio momental. Ah, Uruguay, mirá. Que Argentina ganó 3 a 0. 3 a 0, sí. Sí. Se escuchó que se tildaba a Uruguay de provincia, ¿sí? Mirá. Nunca escuché que le hayan dicho eso. Y algunos insultos, usted estuvo ahí y usted puede certificar esto, ¿no? No, 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 yo estuve contra Perú, pero... Ah, tienes razón, disculpe. Sí, 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 pero bueno, no me tocó cubrir ahí contra Uruguay, que fue el mejor partido en la euforia que no justifica claramente. No, obvio. Me parece igual, voy a decir algo que por ahí esté fuera de lugar, me parece el menos, el menos de los insultos xenófobos racistas que pueda haber. El menos, lo sé. Es una chicana muy chicana, es como decir, el mate es argentino o un uruguayo, no sé qué tanto de xenófobo racista hay detrás de eso. Capaz me estoy equivocando bastante fiero, pero no me parece. No, sé que es chiquito, pero bueno, si uno quiere hilar fino, es, ¿viste? Es una suerte de discriminación. No somos paladines de nada acá. Yo estoy de acuerdo con lo que decís vos. Sí, estás minorizando a una patria entera, ¿no? Claro. Estás minorizando a la provincia, pero es como... Bueno, cosas que nosotros entendemos, entiendo. El que entiende fútbol entiende, pero no es insultar a alguien o degradar a alguien porque es una cuestión racial, a eso voy. No, yo estoy de acuerdo con vos y seguramente muchos de los que nos estén viendo también, pero bueno, la noticia es esa. La sanción argentina compone 30.000 francos suizos, que serían una suerte de 33.000 dólares y algo, pasado al dólar blue. Ah, lo hice, se la cuenta todo. Hice la cuenta, hice la cuenta. Y nada, la sanción más fuerte es que no está habilitado el aforo al 100%, como decíamos, en el estadio de San Juan. Ahora, ¿se sabe cuánto va a haber? No, no se sabe todavía cuánto va a ser la capacidad del estadio. No reduce oficialmente al 50% como viene siendo, sino que se sabe que va a ser un aforo reducido. ¿Va a ser un aforo reducido? A mí me dicen que probablemente sea como un partido normal, previo a este aforo del 100%, es decir, como venía siendo, con protocolo COVID, 50% del estadio y demás, para ponerle un poco de maquillaje, y que de ahí arranca el aforo 100%. Pero bueno, la noticia es esta, nosotros ya la dimos, vos la vas a ver cuando estés viéndolo, si lo estás viendo en vivo, lo ves ahora, son las 10 y 14 del 1 de noviembre. Si lo ves en YouTube... Tenés una primicia que no te cuenta nada, vos ponés el 101, el 102, y la que quieran sentir, y no te dicen eso. Y no te lo dicen, no te lo dicen.